Mix 90 Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Mix 90 Y la palma, y la palma, y la palma arriba Y yo me enamoré De esa chica me enamoré Y yo me enamoré De esa chica me enamoré Mix 90 Para vos Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Como dice Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Mix 90 Para todos los enamorados Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía Quería sentir Esto es en verdad Lo puedo sentir Es junto a ti Es junto a ti Mix 90 Falsas promesas Falsas promesas Tu cariño es mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Mix 90 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Mix 90 Y para vos, para vos Turupuchaca Y va Estaba con la corta en la cama Como dice Que dale, que dale, que dale Y cuando le agarró la fatiga El más de uno no podía Y vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Y las mujeres cuentan que Y con vos la pasan re mal Mix 90 Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Me le, me le Yo conozco una rubita que hace bailar su cinturita Ella mueve su colita Es muy bonita Sé que al negro yo le gusto Por eso lo bailo, te veo Yo le muevo mi cintura y se pone loco ¿Qué es lo que pasa? Mueve tu culito, 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 mueve Mueve tu culito, mueve Mueve tu culito, mueve Que me hace gozar Que me hace gozar Que me hace gozar Eres then Mueve tu culito, culo, cuito, hume Mueve tu culito, hume pyou